Hey buenas a todos, hoy hablaremos del segundo capítulo de la sexta temporada de Véter Causol llamado Zanahoria y Palo, este capítulo comienza con la casa de Nacho donde se encuentran las dos chicas que lo acompañaban y vivían con él, por decirlo sus dos novias, cuando llega Mike y la gente de Gus para sacarlas del lugar, todo esto para abrir la caja negra donde tenía su dinero y unas identificaciones falsas de él y su padre, Mike sabe que lo más lógico sería que al perder el rastro del hijo, Bolsa y la gente del cartel irían tras su padre, por lo que se lleva él mismo la identificación de su papá de Nacho y ponen en una nueva caja negra unos documentos, estos más adelante son abiertos por el cartel y encuentran todo lo que había plantado la gente de Gus, aparentando que Nacho planeó todo solo, mandando todo su dinero a Perú, obviamente ese banco en realidad no existe pero si se asemeja al nombre del banco de la nación, aparte de esos documentos dejaron un número de hotel donde estaba escondido Nacho, esto podría ser un poco contradictorio, porque lo que más quieren es que Nacho no revele para quien está trabajando, pero Gus confiado que Nacho sería un blanco fácil pensó que lo matarían apenas lleguen y lo amenacen en el cuarto, no pensando que con los pocos recursos que tiene él jugaría bien sus cartas para sobrevivir. Mientras tanto Kim y Saúl piensan en el siguiente paso para joder a Howard, donde intentarán divulgar como una acusación que Howard no asesora bien a sus clientes por estar con síntomas de drogadicción, a Kim se le ocurre una idea y es la de utilizar a los Kettleman, un detalle es que en Breaking Bad uno de los primeros acontecimientos importantes era el rechazo de Walter para que Elliot y Gretchen pague su tratamiento y en la última temporada los utiliza para que ellos laven el dinero que le quedaba y mandárselo a su familia, en vez de como son se repite el patrón ya que el primer caso importante que vemos de Jimmy es el de los Kettleman y ahora en su última temporada tenemos la presencia de ellos siendo utilizados por Saúl, él llega al nuevo trabajo de ellos donde finalmente encuentra la estatua de libertad que tendría en el techo de su oficina en época de Breaking Bad, aparte dando una pequeña referencia al planeta de los simios o los mismos planos y cierta semejanza, no te sé el parecido, incluso le dice más adelante a Kim que la estatua le da un buen toque al lugar pero ella lo ignora. Vi en algunos lugares que muchos piensan que el auto de un anciano que estaba sacando un cheque es el mismo auto que Walter compró para llevarse el barril lleno de dinero después de cruzar el desierto en un capítulo de Ozymandias y por un momento pensé que era el mismo pero aparte de ver la diferencia de apariencia de los ancianos el deterioro del auto por oxidación es distinto, los colores no coinciden y aparte la parte frontal es totalmente distinta, es decir donde están los focos, siendo la de Walter un Chevrolet y la otra un Ford o una GMC o en todo caso otro modelo, así que lo notaría como una referencia rebuscada. Ya adentro les cuenta de un plan para la accionación de Craig Kettleman, pero jugando la psicología inversa y que ya una vez lo jodieron a Jimmy, tenían planeado que al contarles el rumor ellos buscarían otro abogado divulgando por sí solos el rumor de que Howard es un drogadicto. Clifford Main también lo recibe, pero se niega a llevar el caso por lo ridículo que es una denuncia por una presunción, mientras Gus organiza una charla con Don Héctor después de ver las fotos forenses para organizar una tregua por la búsqueda de los culpables de la aparentemente muerte de Lalo, en el asilo le muestra su pésame y con la mejor disponibilidad de estar juntos en este caso. Don Héctor le estrecha la mano, notándose una referencia a la muerte de Gus, ya que la mano oculta por unos segundos la parte del rostro que se desprendió de él en Breaking Bad, pequeños detalles de lujo que la serie tiene en todo su esplendor de cinematografía. Al hacer ese compromiso, Gus se da cuenta de una pequeña sonrisa burlesca de Héctor, deshaciendo toda ventaja que traía Lalo al pensar todos que estaba muerto. Pero lo entiendo de Don Héctor, ya que siempre ha sido algo impulsivo y egocéntrico, no mostrando nada de inteligencia para una estrategia o algo parecido. Podrían decir que en ese momento se dio cuenta Gus de la verdad, pero solo confirmaba algo que sospechaba desde que encontraron el cadáver casinado con la excusa de que alguien estaba cocinando a esas horas de la madrugada. No me jodas, ni yo que como las 12 cocino tan tarde. Con esto podemos decir que si muere Lalo, será por las mismas manos de Gus o alguien de confianza como Mike. Sí o sí se asegurará de confirmar su muerte por sus propios ojos esta vez. Mientras tanto Nacho, psicoseado porque sabe que el cartel con los primos Salamanca lo están buscando, vigila cualquier cosa sospechosa que vea en el hotel, fijándose que en un cuarto hay un tipo que lo observa todo el día. Logra salir del cuarto para amenazar al tipo descubriendo que trabaja también para Gus, vigilando que él no se escape. Mientras ya se estaba yendo del lugar, llega el cartel por los datos que vieron en su caja fuerte, pero una persecución que me hizo recordar a la lucha de Han vs los primos logra escapar a duras penas. La verdad es que la única razón de que salga con vida fue porque los primos querían agarrarlo al vivo para pedirle información. Lo dejan muy en claro matando a ese tipo solo por disparar a lo pendejo. Sol recibe una llamada de los Kettleman acordando ir el día siguiente. Él alista algo de dinero porque sabe que descubrieron que lo estaban utilizando y quien al notarlo le dice que mejor lo acompañará. Algo que mencioné en mi anterior video, y si no lo viste te dejaré una etiqueta para que lo veas después, es que tal como en la escena del inicio de la mansión de Saúl se muestra el libro de la máquina de tiempo de H.G. Wells, en esta escena de la llamada también aparece en la mesa de noche de Saúl, pero que podría significar para tenerlo durante todo este tiempo, y si te da hueva leerlo te daré un pequeño mini resumen del libro. Un inventor de los finales del siglo XIX crea una máquina del tiempo llegando al año 802.701, donde existen dos clases de especies. Los Eloi, unos seres hermosos vegetarianos que se divierten y relajan todo el día para ocultarse de noche y temer al subsuelo. Por otro lado, a los Morlocks, seres diferentes carnívoros que viven en el subsuelo y solo salen de noche para buscar comida. Esta comida son los Eloi. Luego de enfrentarlos porque se robaron su máquina del tiempo para atrapar a los Eloi, logra confrontarlos y recuperar su nave donde viaja a presenciar el final de los tiempos. Esta historia parece que no tendría nada que ver con la serie, hasta que te das cuenta que es una crítica social. Los Morlocks son descendientes de la gente trabajadora y obrera, cosas que tienen en común Kim y Saúl, que vienen de familias con bajos recursos. Y por otra parte, los Eloi son descendientes de la gente rica y acomodada, que representaría a Clifford May, Kevin y especialmente Howard Hamlin. Tal vez hay más pistas o detalles de la trama de la serie en el libro, pero hasta el momento no podía encontrar otra similitud aparte de la que dije. Ya el día siguiente cuando van a la oficina de los Kettleman, Saúl intenta sobornearlos porque ellos ya habían descubierto el interés de él de desprestigiar a Howard, queriendo obligarlo a buscar una manera de exonerar a Craig. Cuando ya parecía que nuevamente veríamos a Saúl obligado a representar a gente por destrucción, Kim toma la palabra en una de las escenas que siento que deberíamos apreciar un poco más. Ella a través de una llamada a uno de sus contactos en investigaciones les cuenta que tiene en la mira un negocio familiar donde posiblemente se esté generando una estafa. Los Kettleman dándose cuenta que podrían estar peor, le imploran que no hagan nada y que estarían a su servicio. Kim les amenaza diciendo que deberán devolver el dinero a los que han estafado y olvidarán el nombre de Howard Hamlin, terminando diciendo. Puedes ver en el rostro de Saúl esa mirada de miedo e incomodidad que hace cuando vuelve a ser él mismo, ser Jimmy, o no me dían que no se acordaron al ver esto la vez donde Walter amenaza a Saúl. Incluso hasta pude sentir lástima de los Kettleman, siendo personajes que no son nada buenos. Kim saliendo tiene una mirada vencedora, como si lo hubiera disfrutado, y cuando entran al auto, Saúl murmura lobos y ovejas. Esa frase que lo dejó marcado desde niño, sabiendo que ahora Kim es una persona que no se deja intimidar y amenazar por nadie. Viendo la escena nuevamente, pude ver que al inicio aparece Saúl con un letrero atrás diciendo, consigue dinero ahora, señalando justo el lado donde se sienta Kim. Cuando ella entra, se desenfoca ese mismo letrero, solo digo que me pareció muy sospechoso, aunque sin ningún significado aún. Mientras se ve el auto de ellos yéndose, se escucha y ve otro auto misterioso detrás de ellos, parecería que es Mike, pero él está muy ocupado con otros asuntos como convencer a Gus de rescatar a Nacho, aparte que el auto es otro modelo. Lalo tampoco podría ser, porque se queda en México y está ocupado supuestamente con el asunto de la prueba que le dijo su tío. Entonces podría pensar que detrás de ese auto estaría un investigador privado de Howard. No olvidemos que Howard ya sabe que Saúl ha estado molestándolo por un buen tiempo con las bolas de boliche o con las prostitutas. Así que sería algo absurdo que de la nada aparezca una bolsa de supuestamente cocaína en su casillero, sospechando que Saúl tiene algo entre manos y contratando a alguien para que lo averigüe, arruinando tal vez ese plan que tienen nuestros protagonistas y siendo incluso la clave de la desaparición de Kim en Breaking Bad. Y bueno, eso sería todo. Si te gustó el video no olvides comentar qué tal te pareció el capítulo, darle me gusta y darle al botón sote de suscribirte para más videos así. Subo entre reseñas de películas y series como esta. Mis redes sociales estarán en la descripción y hasta la próxima. Chau chau.